Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Empezamos con lecturas. Primero una carta y vamos a ir viendo qué nos quieren estar diciendo los guías con respecto a el amor y el desamor para contigo. Vamos a ver, se salieron dos cartas, se voltearon dos cartas y estoy viendo que sí, mira, pareciera ser que muy a pesar de todo, que es una persona que no está ofreciendo amor, si se dice, como que no está restringida quizás, es una persona que bien le gustaría, por ejemplo, entrar en alguna conexión contigo. No te está demostrando lo que puede estar sintiendo en este momento ni nada parecido, pero sí en su mente está la idea de que quisiera como como tener algo, como como entablar una conexión o una un contacto contigo, sabes? Es muy a pesar, vuelvo y digo, de que esta persona ahorita no está románticamente preparándose para venir a hablarte y hablarte de amor y tal y qué sé yo, sino sencillamente quisiera, pues le gustaría mucho, pues tener una conexión a un futuro para contigo. Y si parece ser que son cuestiones de la ley, de ley de la vida, pareciera que esto como que va a ser en el momento justo, en el momento adecuado, en el tiempo en que reglamentario que el universo lo pida y lo diga. Y si veo que efectivamente, muy probablemente pueda haber aquí una conexión para contigo. Puede ser una persona quizás del pasado que quiera renovarse otra vez, como puede ser una persona nueva que pueda estar llegando a tu vida de tal manera que voy a sacar aquí unos mensajes o un mensaje, porque quiero ver entonces qué te quieren decir las cartas, los mensajes de mensajes de esa personita. Vamos a ver qué mensaje podemos sacar acá. ¿Qué mensaje me piden los guías que saque? Vamos, pues voy a sacar este. Vamos a ver qué nos dicen. Entre tantas cartas que hay, tengo tantos. Por muy alejado que estén, no sabes cómo te piensa. Efectivamente, lo dicho aquí se reafirma. Esta persona, a pesar, vuelvo y digo, que no tiene intenciones de venir con un ramo de rosas, ni de flores, ni venir a querer conquistar, ni a decir te amo, te quiero, qué sé yo, tiene en su mente una idea fija de que en cualquier momento se puedan ustedes volver otra vez a encontrar. Y eso sucederá por ley divina. Solamente, vamos a decirlo así, cuando el universo y el, digamos, la divinidad así lo permita. Por muy alejados que estén, esta persona, mucho, mucho que te piensa. Quiere decir que estamos hablando probablemente de una personita del pasado, ¿no? Vamos a seguir viendo aquí, sacamos más cartas. Mira, sí, hay mucho que pensar. Es una persona que está en mucho pensamiento. Tres y cuatro cartas de arcanos mayores salieron definitivamente, vamos a decir, de una buena vez. Otra carta de arcanos mayores. Hay cinco cartas de arcanos mayores aquí en esta lectura. Y déjame decírtelo para ir ya seis cartas aquí. Mira, yo estoy viendo esta situación, como decir, sinceramente, muy directa. Esta persona, en verdad, a pesar de que todavía está un poco nebulosa, una persona que quizás a lo mejor no sabe si definitivamente volver o no volver, presentarse o no presentarse, tiene todas las ganas, tiene todo el deseo. Pero quizás hay cosas que suceden, sobre todo si está la interferencia de la divinidad, del destino, que no es cuando queramos nosotros los terrenales, sino cuando la ley divina lo quiera. Entonces, esta persona está un poco, digamos, nebulosa, no está muy clara, tiene algunas, algunos sí, algunos no. Siente que a lo mejor sí, que a lo mejor no. También depende lo que tú estés pensando. Pero mira, yo te estoy viendo acá una lectura súper fluida, mi querido Géminis. Es una persona que en la carta central está el hecho de que esa persona está analizando todo. Es una carta quieta, una carta súper quieta. Esta persona está quieta, no está movilizándose. Está esperando que sea la rueda de la fortuna la que dicte la pauta. Es como decir, para que lo comprendas mejor, es una de las personas que dice, si esto es para mí, así se dará. Yo me quedo aquí pensando y analizando. Y lo que sea para mí, si esta persona, si Géminis, es para mí otra vez, así será. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Es una persona que está haciendo cambios de ciclo, está trabajando en sí, una persona que tiene muchísimos, muchísimos proyectos también encima, que se les está llegando la hora de tener muchos proyectos, de que tiene que resolver muchas cosas. Pero esta es una persona que fluye, una persona que fluye, una persona que dice y se está alineando como debe ser. Y fíjate tú la carta que le sale, la carta nada más y nada menos que de la emperatriz. Entonces es alguien que de verdad es victorioso, es exitoso o exitosa, una persona que a pesar de los pesares sigue adelante, una persona muy optimista, que sabe lo que necesita en el momento en que lo necesite y que por muy alejado que estén ustedes, esta persona mucho que te piensa. Entonces esto es lo que esta persona quisiera que sucediera en vuestras vidas y para no volverte más nunca a perder, una persona que está trabajando, alineándose para que esto no vuelva a suceder, para que más nunca volvamos a tener un inconveniente. Una persona que está clara, déjame decirte, mi querido Géminis, una persona que está súper clara y tú también, como decir a la lucha, vas a luchar por esa relación también. Tú vas a luchar también por eso, o sea que están los dos en la misma situación. Así que cada quien esperando a que se llegue el momento y que esa rueda de la fortuna en verdad empiece a rodar y ustedes se montan en esa rueda de la fortuna los dos. Así que, qué bueno, me gusta mucho esta lectura, como quedó bastante, súper positiva. Una lectura que nadie, nadie está aquí, como decir, llorando en los rincones de desesperación, dolor. No, es algo que está fluyendo y esto es lo bueno, cuando cada quien ha soltado lo que tiene que soltar. Mira la diferencia de lectura a aquellas lecturas en lo que hay todo el tiempo una presión porque yo no suelto o tú no sueltas. Y de verdad que yo no puedo y no me puedo mover porque no me terminas de soltar. Y se ve diferente, se siente diferente. Yo siento esta lectura muy, pero muy fluida, verdaderamente. Vamos a ver qué nos dicen aquí las cartas que nos hablan. Vamos a ver aquí y te dicen no. O sea que tienes que esperar entonces un poquito a que esta persona termine y que no se te ocurra. Aquí ese no es para que no se te ocurra tener que, vamos a decir así, precipitar el acontecimiento. Deja que todo fluya. Te están diciendo no vayas a moverte. Pelea o lucha por esa relación cuando esa persona esté allí en la relación. No antes. Sigue trabajando tú, sigue fluyendo tú, sigue tu vida tú, pero no se te ocurra de ninguna manera precipitar esto, no sin antes que la Rueda de la Fortuna empiece a funcionar. No sé si me hice entender. Vamos a ponerla aquí. Voy a poner esta. Y vamos a ver ahora qué otra cosa te están diciendo acá para finalizar con esta lectura. ¿Qué te quieren decir las cartas de broche final? Vamos a ver qué nos quieren decir. Una carta. Muy alejado que esté, por muy alejado que estén, esta persona, ¿cómo te piensa? Pero tú no puedes ir a precipitar nada, ir a adelantar nada. Es lo que te quieren decir con este no. Vamos a ver. Mira, pues, que te relajes. Pues, que sueltes. Mira esto, pues, qué bonito. El fin de lo pesado para producir nuevos comienzos. La necesidad de dejar situaciones o gentes, dejarlas atrás para que veas ahora las transformaciones que se van a dar. Sí que te lo digo. ¿Te das cuenta lo que te dije? Me lo están ratificando con esta carta. Ese no es sencillamente que no puedes precipitar. Suelta todo lo que tengas que soltar porque esto está viniendo solito. Esto está llegando solo. Esto no hace falta que tú estés presionando, que tú estés hablando, que tú estés con la presión encima. Deja que todo ruede y verás que por muy alejados que estén, esta persona no sabes cómo te piensa y esa persona en algún momento regresará a tu vida. Y por eso te dicen release. Así que suelta, suelta, suelta eso, suelta. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Géminis, con esta lectura. Me pareció fantástica la lectura, por cierto. Buenísima y muy clara. Y el que le pudo haber resonado, ojalá que le resuene. Y nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.